Mami siempre me hace lo mismo. Estoy a punto de irme a janguear y me manda a hacer como 700 cosas. Yo espero que tú no te estés quejando. Yo espero que lo que yo estoy escuchando sea un embuste porque tú, quejándote, pero si tú no haces nada en esta casa, incluso... Tú no pagas nada en esta casa. Tú no pagas nada en esta casa. Cuando yo era un chavaquito más o menos de tu edad yo no me andaba quejando yo estaba ayudando a limpiar a mamá. Tú no pagas nada en esta casa. Tú no pagas nada en esta casa. Ahora que soy el que pago y tú no aportas un cara, o te buscas un trabajo o sigue ayudando a limpiar a mamá. Tú no pagas nada en esta casa. Y te tardas una hora en la bañera. Y tú no pagas nada en esta casa. Y me sale un huevo, el vino del agua. Y tú no pagas nada en esta casa. Y dejas todas las luces prendidas. Y tú no pagas nada en esta casa. Y también me sale el huevo de la electricidad. Así es que pa' que aprendas a respetar... No, papi, por favor, no me dejes. Pa' que te sigas quejando.